Hola amigos, iCarly 2021 finalmente ha terminado y fue todo un éxito, tanto que la segunda temporada ya está confirmada para el 2022. En Latinoamérica por motivos del doblaje va atrasada en los capítulos, por lo que sale un capítulo cada viernes en Paramount Plus Latinoamérica. Aquí te contaré las cosas más relevantes que sucedieron en cada capítulo de esta primera temporada, obviamente este vídeo contiene spoilers. La verdad es que en la mayoría de las ocasiones las continuaciones de series y películas después de años no siempre son tan buenas, pero hay casos en los que logran cumplir con las expectativas, de igual manera si las nuevas son malas siempre estarán las originales para que las disfrutes igual, esto no tiene por qué afectar tus series y películas favoritas. En el caso de iCarly 2021 creo que se lograron esas expectativas que muchos teníamos, el show ha cambiado mucho a lo que nos tenían acostumbrados, pero creo que eso fue parte del éxito que tuvo. El episodio 1 comienza y podemos ver a Carly entrando a su antiguo departamento, donde aún vive Spencer. Podemos ver a Spencer trabajando en una nueva escultura y momentos después Freddy entra por la puerta como solía hacerlo. Desde aquí ya se sienten las vibras de la antigua y Carly. Descubrimos que Carly tiene novio y tiene la idea de crear un canal en internet con él. Carly cree que regresar al internet es algo muy bueno para ella. Conocemos al novio Bo y mientras que Carly hace un live para hacerle saber a su audiencia que el canal regresará, Bo rompe con ella. Justo después viene por primera vez el intro de la nueva temporada, que resultó ser la misma canción de la original, sin ser retocada ni regrabada. Miranda Cosgrove declaró que esto fue idea de ella, no quería que se perdiera la esencia del show por lo que insistió en que se quedara la misma. Después de la intro conocemos a Harper, la mejor amiga de Carly, que viven juntas en el mismo edificio donde vive Spencer. Nos enteramos que Spencer ahora es rico, accidentalmente logró hacer una escultura que logró vender por mucho dinero. Freddy por su lado pasó por dos divorcios y está a cargo de Millicent, su hija adoptiva de su último matrimonio, además de que ha regresado a vivir con su madre. Carly se reencuentra con un ex compañero de un campamento y sale con él, pero solo para darle celos a Bo. Bo por su lado le dice a Carly que ya está saliendo con alguien más, y Carly al final se da cuenta de que su ex compañero no es realmente su tipo. Después se viene el momento donde Carly y Freddy hablan sobre Sam. Finalmente suben al piso donde solían hacer iCarly, y todo está justo como lo dejaron. El episodio termina con Carly, Freddy y Spencer haciendo el nuevo iCarly. Episodio 2, Carly está lidiando con un hater en sus videos y decide confrontarlo puesto que viven en la misma ciudad. La gran sorpresa de este episodio es que Nora la psicópata está de vuelta. Nos enteramos que ha estado trabajando en ella misma y tomando terapia. Carly pensaba que Nora era su hater, pero no era así. Carly conoce a un chico en el mismo lugar donde se encontró a Nora y lo invita a salir, sin saber que él es el hater. Salen juntos y tiempo después Carly se da cuenta de que él es el hater y lo enfrenta. El hater al final se disculpa con ella, pero Carly pierde todo el interés que tenía en él. Él menciona que se hizo hater de Carly porque envió un video con su talento cuando pasaban talentos en iCarly, pero que nunca lo pasaron. Carly le explica que les llegaban miles de videos por lo que era imposible verlos todos. Al final Carly le permite mostrar su talento en el nuevo iCarly. Episodio 3, una foto de Carly y Spencer se hace un meme viral. Carly lo utiliza para promover el nuevo iCarly, pero Spencer no está de acuerdo puesto que dejan de tomar en serio su arte y cree que Carly le debió una disculpa. Spencer accidentalmente rompe la escultura con la que se hicieron virales justo antes de una exposición, por lo que se le ocurre convertir la exposición en una clase de burla a Carly y a las redes sociales, lo cual provoca que varios influencers quieran cancelar a Spencer. Al final Carly se disculpa con Spencer y él también se disculpa por lo que hizo. En este episodio hay una gran referencia a Drake y Josh. Salió una escena replicando a Megan viendo la computadora. Episodio 4, Carly y Harper irán a un fashion show. Harper le ayuda a Carly con su vestido puesto que es una diseñadora de modas. Spencer trata de ayudar a Freddy a conseguir una cita puesto que Freddy lleva mucho tiempo sin conocer a alguien, pero Freddy termina saliendo con una prosti. Spencer en su intento de ayudar a Freddy no se da cuenta que se metió el sitio web equivocado para conseguirle una cita. Es hasta que Carly se da cuenta y se lo dice. Harper y Carly tienen su primera pelea. Posteriormente lo logran solucionar y van juntas al fashion show donde a Carly se le comienza a romper el vestido. Al parecer no fue hecho apropiadamente. Al final Freddy regresa de todo el drama de la mujer para enfocarse en su hija Millicent. Episodio 5, este es uno de los episodios que más nos remontan al pasado puesto que Nebel está de vuelta. Nebel se va a casar e invita a Carly y a los demás a su boda. Carly quiere tomar esta oportunidad para vengarse de Nebel por lo que él le ha hecho. Carly cree que la novia de Nebel es un robot por lo que hará todo lo posible para demostrarlo. Al parecer el abuelo de Nebel le dejó una herencia pero para recibirla se tiene que casar por lo que todos se preguntan cómo es que alguien se quisiera casar con Nebel. Spencer y Harper se retan a ver quién conquista más personas en la boda de Nebel. Tienen algunos diálogos que hacen alusión a las normas y roles de género. Nebel al parecer planeó toda la boda para poder casarse con Carly pero Carly obviamente no acepta y Nebel se termina casando con la que era la novia falsa. Al final nos regalaron un momentazo entre Carly y Freddy donde terminan bailando juntos. Episodio 6. El director Franklin aparece entregándoles unas cartas a Carly y a Freddy. Cartas que se escribieron en la adolescencia a sus yo del futuro. Fue un proyecto de la escuela y es por esto que el director regresa. Estas cartas afectan a ambos. A Freddy le hace pensar en todo lo que no hizo a sus 20s por lo que quiere recuperar ese tiempo perdido como si fuera un joven de 20 años otra vez y se convierte en un skater. Carly por su lado trata de controlar su ansiedad y sus miedos por situaciones del pasado que no fueron muy favorables en sus cumpleaños anteriores. Spencer le organiza una fiesta sorpresa a Carly por su cumpleaños. Carly se molesta pero al final acepta y trata de disfrutar la fiesta. Spencer por ayudar a Carly a enfrentar sus miedos le contrata un supuesto evidente para que le haga creer que la libera de la supuesta maldición que tiene. Pero después de leerle las cartas el tipo muere por lo que nos hacen creer que la maldición de Carly aún sigue con ella. Spencer trata de ocultar la tragedia en medio de la fiesta pero al final Carly se entera. Freddy al final se da cuenta de que ya no está para esas cosas y se da cuenta de lo que tiene ahorita como Millicent por ejemplo. Episodio 7. A Carly y a Harper se les dificulta trabajar juntas en el mismo lugar por lo que buscan más opciones. Spencer está saliendo con una mujer llamada Argentina que tiene un club privado de mujeres. Spencer se la presenta a Carly y a Harper por lo que terminan yendo al club para trabajar ahí. Argentina parece una persona muy amable pero está al tanto del show iCarly y tratará de sacar un beneficio de ello. Carly se da cuenta de que Argentina usa el club para estar espiando a las personas por lo que trata de sacar a Harper de ahí. En este episodio por primera vez Millicent le dice papá a Freddy. Ella usualmente sólo lo llamaba por su nombre por lo que a Freddy le causa mucha emoción. Argentina amenaza a Carly y le dice que la meta al show iCarly. Al final todos se dan cuenta de los planes de Argentina por lo que Carly la graba mientras que ella expone sus planes sin que ella se dé cuenta y la amenaza con mostrarlo ante el público. Episodio 8. La exesposa de Freddy, Gwen, que es la madre de Millicent, aparece. Carly y Gwen son buenas amigas pero actúan como si se detestaran por Freddy. Millicent escucha de lejos a Freddy hablando con Harper y Spencer sobre Gwen y al no escuchar la conversación completa piensa que Freddy quiere regresar con ella. Carly por su lado le encuentra un collar a Gwen de fotos con Freddy por lo que también se confunde y piensa que Gwen quiere regresar con él. Así que Millicent y Carly arman un plan para que Gwen y Freddy cenen juntos pero en esta escena Gwen le cuenta a Freddy que está saliendo con alguien más y a Freddy le da gusto por ello. Tras la puerta Carly y Millicent tratan de escuchar de qué hablan pero otra vez al no escuchar la conversación completa creen que está funcionando y que regresarán a estar juntos. Millicent tiene una obra de teatro por lo que planea dar un discurso para Gwen y Freddy sobre el hecho de que regresarán pero justo antes de que la obra comience Carly descubre la verdad y trata de decirle a Millicent que no lo haga pero para esto se mete en medio de la obra para decirle la verdad. Al final Millicent lo logra asimilar. Episodio 9. El ex novio de Carly Griffin regresa. Él invita a salir a Carly y entre la plática Griffin le muestra a Carly una arena que supuestamente ayuda a las personas con sus estados de ánimo dependiendo del tipo de arena que consuman. Es como un suplemento alimenticio. Carly la prueba y parece que funciona. Freddy está trabajando en un call center pero tiene muchas deudas por lo que Carly lo convence de que venda la arena y le dice que con la ayuda de Carly sería muy fácil venderla. Freddy se gasta todos sus ahorros y compra muchas cajas de esta arena además de que renuncia a su trabajo. Harper cree que se trata de una estafa multinivel pero Carly no le cree. Posteriormente Harper descubre que la supuesta arena es solo comida para peces por lo que le va a avisar a Carly. De paso renuncia a su trabajo porque su jefe no la dejaba salir. Carly, Freddy y Griffin organizan una presentación de la arena en iCarly pero Harper llega justo a la mitad de la presentación y le hace saber a Carly que la arena es comida para peces por lo que Carly no puede evitarlo y lo expone en medio del show. Le dice a Freddy la verdad y ambos enfrentan a Griffin quien aparentemente ya lo sabía. Así que Carly se disculpa con Freddy por sugerirle vender esta arena. Griffin al final sale huyendo. Episodio 10. Carly y Harper tienen un viaje de chicas que harán junto a otra amiga llamada Brock. Sin embargo la prima perdida de Harper, Maeve, aparece. Al parecer estuvo desaparecida cuatro años puesto que fue secuestrada en el mar. Por esta razón Harper decide que no irá al viaje para quedarse con su prima Maeve. Brock le avisa a Carly que tampoco irá puesto que le robaron su auto por lo que Carly termina yendo con Freddy. Como solo fueron ellos dos les dan una habitación para parejas. Mientras tanto Maeve conoce a Spencer. Parecen tener una conexión muy buena y comienzan a pasar mucho tiempo juntos. Carly y Freddy se sienten extraños por estar pasándola juntos en esa habitación pero llegan al punto de dejarse llevar y terminar los dos acostados en la misma cama hasta que los interrumpe Brock. Ella explica que su auto no fue robado sino que solo olvidó donde lo aparcó. Brock y Freddy comienzan a pasar tiempo juntos y Carly se siente desplazada. Al final habla con Freddy y Freddy se disculpa con Carly por ello. Momentos después Brock aparece pero para proponerles un trío. Carly y Freddy se niegan. Al final regresan del viaje. Maeve se quedará a vivir en la ciudad y con Spencer puesto que terminan siendo pareja. Episodio 11. Harper aplica para trabajar con Double Dodge, una estrella del pop. Carly tiene un auto que le falla a cada rato pero le tiene mucho cariño y no quiere comprar otro. Carly justo por las fallas del auto conoce a Wes, un mecánico que le aconseja que se compre otro auto. Carly se niega por lo que le dice que cuánto saldría a reparar ese auto, a lo que Wes le dice que 15 mil dólares, por lo que Carly cree que él la quiere estafar. Carly termina tomando un curso de reparación de autos para así darse una idea de si la quieren estafar o no, pero para su sorpresa Wes es el que da las clases. Nos enteramos que Maeve nunca estuvo secuestrada, lo fingió para alejarse de los problemas después de que su familia perdiera todo su dinero. Harper al final logra obtener el trabajo de sus sueños como diseñadora de Double Dodge. Carly al no confiar en Wes trata de reparar su auto ella sola, pero solo logra empeorarlo, por lo que al final le habla a Wes para que lo repare. Accidentalmente Harper se entera de que su prima fingió su secuestro y se molesta mucho con ella. Wes finalmente le comenta a Carly que hizo todo lo posible, pero su auto no tiene arreglo y aquí es cuando Carly recuerda a Sam. Momentos después, Wes invita a salir a Carly y al final Maeve y Harper se logran reconciliar. Episodio 12. Carly y Wes planean una cena en el departamento de Spencer para que Carly conozca a la abuela de Wes. Carly miente diciendo que es buena en la cocina, así que ella hará la cena. Maeve y Spencer tienen sus primeros problemas como pareja, por lo que tratan de lidiar con ellos. Harper está preocupada porque a Double Dodge no le han gustado sus últimos diseños y tiene miedo de perder su empleo. Freddy por su lado trabaja en una nueva aplicación que ayuda a las personas a cocinar. Finalmente llega el día de la cena y conocen a Silvia, la abuela de Wes, pero Silvia en un momento a solas le dice a Carly que le cae mal, por lo que Carly trata de hacerla sentir cómoda. La abuela finge que todo está bien cuando Wes está presente, por lo que él no se da cuenta. Carly decide usar la aplicación de Freddy para hacer la cena, pero no sale nada como lo esperaba. Aún así todos se disponen a cenar lo que Carly preparó. La abuela parece que se está ahogando y Carly le trata de ayudar, pero la abuela no se está ahogando por lo que se siente atacada. Wes la lleva a que se acueste unos momentos. Carly obviamente se siente mal y quiere disculparse. Entra al cuarto y la abuela está durmiendo. Aún así Carly se comienza a disculpar mientras que Wes la escucha de lejos. Pero en un momento Carly cree que la abuela ha muerto y la trata de reanimar, pero la abuela solo estaba durmiendo por lo que comienza a gritar. Harper al final decide diseñarle algo a Double Dutch y a pesar de que no le gusta al principio, Harper la convence de que así sea. Maeve y Spencer después de hablar de sus problemas deciden darse un tiempo puesto que llevaron las cosas muy rápido, así que terminan con su relación. Al final Wes habla con Carly y le dice que él ya sabe cómo es su abuela, incluso menciona que su última novia hubiese dejado que la abuela se ahogara. El episodio termina con Wes besando a Carly, oficializando su relación. En este episodio hacen referencia el antiguo iCarly con los tacos de espagueti. Episodio 13 y final. Carly y los demás van a los premios Web Icon, puesto que Carly se ha ganado un premio, pero esta vez era en una isla lejos de la ciudad. Al llegar, no es para nada lo que les prometieron, están en medio de la nada en un bosque y para variar Bo, el ex de Carly, aparece. Carly y Wes comienzan a tener sus primeros desacuerdos y Carly lo comienza a comparar con Bo, por lo que al parecer aún tiene sentimientos por él. Bo se está quedando en una casa del árbol con todos los servicios y muy bonita, así que le ofrece a Carly que si se quieren quedar. Carly le dice que ella está saliendo con Wes y que no se le hace una buena idea, pero Harper la convence de que se queden. Bo también le dice a Carly que ya no tiene novia. Freddy por su lado, buscaba inversores para una nueva aplicación que está haciendo, pero al ver que no había nadie se desanima. Millicent y Spencer tratan de convencer a Bo de que invierta para animar a Freddy. Wes conoce a Bo y obviamente no está de acuerdo con quedarse con él, pero tampoco tiene muchas opciones. Carly se la pasa debatiéndose entre Wes y Bo. Double Dodge está devastada por todo lo que está pasando y Harper le trata de dar ánimos. Carly y Harper hablan de lo que les está pasando a ambas. Carly le dice a Harper que se le nota que le gusta Double Dodge, pero Harper quiere mantener todo profesional y Carly no puede negar que aún siente algo por Bo. Al final Bo dice que no podrá invertir en la aplicación de Freddy por su padre. Millicent y Spencer le dicen a Freddy que los deje invertir en su aplicación, así que al final Freddy acepta. Double Dodge y Harper hablan de sus sentimientos y a pesar de que ambas quieren mantenerlo profesional, no aguantan y se terminan besando. El episodio termina con Bo y Wes diciéndole a Carly que la aman, como diciéndole que se decida por alguno. Y justo cuando a Carly le toca decidir, un helicóptero aparece y los rescata, por lo que no sabremos la respuesta hasta la segunda temporada. Este fue mi resumen de la primera temporada de Carly 2021. Traté solo de mencionar las cosas que aportaran al avance de la historia y momentos importantes. Espero que te haya gustado. Obviamente no me puedo ir sin mencionar que la ausencia de Sam en esta temporada nos pesó mucho a todos. Sam era un personaje muy importante y aún nos cuesta hacernos a la idea de que ya no es parte del show. Muchos esperaban aunque sea un cameo de Gibby, pero tampoco sucedió. Ya veremos qué nos tienen preparado para la segunda temporada. Regálame un like y suscríbete si quieres ver más vídeos como este, me ayudarías mucho. Te ha hablado Cristian Alba y bye. ¡Gracias!